Eduardo Fernández Pérez, regidor de Juan Acatlán y militante desde hace seis años del partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, resultó favorecido por una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. El Tribunal ordena ponerlo a él en el lugar número uno de la lista de diputados plurinominales y colocar en el siete a Clemente Castañeda, coordinador de campaña de Enrique Alfaro, quien había sido colocado encabezando la lista. En el primer registro estaba yo en el uno y estaba yo en el siete en distrito y ahí me pusieron de suplente, entonces se determinó meter el juicio y al día de ayer la sentencia afortunadamente fue favorable de cuatro magistrados de cinco a favor de su servidor. ¡Gracias!